Es mi un amor viajero Viajero de extrañas tierras Nos comunica el aire El sol, la noche y el día Aire que conduce el beso Sol que en tibia no es trofea Noche que amane lamento Día que trae la esperanza Cuando le escucho en la noche Sin poderle contestar Es caja de resonancia Mi pecho con su reproche Las rendijas de postigo Que no puedo ni entornar Llevan aire de mis labios Un te quiero al balbucear Llevan aire de mi Mis esperanzas Mire hoy al madrugar Quizás día hoy es el día Que se me permita amar Y desenvuelvo mis penas La saco a la luz del sol Para ver las menos penas Tendidas a su calor Cuando le escucho en la noche Sin poderle contestar Es caja de resonancia Mi pecho con su reproche Las rendijas de postigo Que no puedo ni entornar Llevan aire de mis labios Un te quiero al balbucear Tendidas a su calor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!